El momento de la música cuartetera Ay, ha llegado el momento... Primero lo tengo que presentar... Bueno, es uno de los referentes más importantes de la música cuartetera... ¡Ulises Bueno! ¿Cómo va, Susana? Es un placer... ¡Mi amor! ¡Contigo siempre, ¿no? Así es... ¡Ay, mi amor, gracias! Lo sabes, lo sé que lo sabes Se nota es fácil saberlo Sé que tus caderas miden 24 besos Lo sabes porque es evidente Nos ha hecho todo el planeta No son necesarios los trucos Si hay mal que en la mesa Y aunque sé que tú te sonras Ya lo sabes, yo te lo digo Te quiero, te quiero, te quiero ¡Lo sabes! ¿Cómo dices? No son necesarios los trucos No son necesarios los trucos No son necesarios los trucos De la vida Y el первый desnúe de los trucos Olveros que es posible, imposible ¡Ese es un placer, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Yo soy el negro y el aliviente Tu abrazo es la pomada que me jura Por eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca Con los pies en el suelo Contigo mi alma en el cielo Yo sé exactamente quién soy Mi camino sin miedo Y me gusta navegar por la galaxia De tu sonrisa Ser tu guerra, tu fiesta, tu siesta Tu manabarista Venir incluso el campo de batalla Sin armas ni chalecos, antibalas Venir lo que es posible, lo imposible De mil y de magia Contigo soy el guerrero valiente Tu abrazo es la pomada que me jura Por eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca La vida siempre tuve sonrisa Ya lo sabes yo, te lo digo, amor Te quiero, te quiero, te quiero No sé si despido Te miro y cruzo el campo de batalla Sin armas ni chalecos, antibalas Te miro y cruzo el campo de batalla Te miro y cruzo el campo de batalla Contigo soy el guerrero valiente Tu abrazo es la pomada que me jura Por eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca Contigo siempre Recuerdos Muchas gracias Chile a las pulgas arriba, las pulgas arriba, las pulgas arriba y las manos de un lado al otro La noche me fui con los pibes y pintó el descontrol El niño toda la noche al escalón Dicen que me cagué de más y no puse el estado Ahí te puse que a mi casa ya llevaba el sol Y mi hija se volviendo en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, cierra la ventana, caen una botella Y hablame en ti por dos, en media cuando me me dame Dale, cierra la ventana, caen una botella Y hablame en ti por dos, en media cuando me me dame La Lazio, la Lazio, eso sí, eso sí, la Lazio, la Lazio Y dice, y dice, y dice La noche me fui con los pibes y pintó el descontrol Yo le dije una noche al escalón Dicen que me cagué de más y menos el estado Y te puse que a mi casa ya llevaba el sol Ahí te puse que se volviendo en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me explotaba la cabeza Como dice la tribuna Dale, cierra la ventana, caen una botella Y la ventana, get la ventana y pep... Adelada, cierra la ventana Eso... Dale, cierra la ventana, caen una botella Y sobre la ventana y sole Tiene que a mi casa en mi casa Y a mi barrio Y a mi bresti por dos, en media cuando me dame Las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas Saludos a la paz, saludos a la paz. Prende el aire, trae una botella de solas grandes Y hablando tipo 12, media, 4,000 de hambre ¡Vamos! Y sigue, 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 sigue las palmas Ahora mírame bien, mírame bien y dime lo que ves Para el señor Chiquitapia, un abrazo muy grande, que Dios te venía Gracias por tanto ¡Oh! ¡Mírame! ¡Opa! 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 ¡Vamos Susy! ¡Muchísimas gracias por la invitación! ¡Muy bien, buen día! ¡Vaya! ¡Dice! ¡Opa! 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 Te lo que escucha todo lo qué te supo a poco no me predunques, como ni te quieras de solas ni te quieras de solas sola, y te quedaste sola, y te quedaste sola, ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en vida, no supo por tu querer, y te sirvo también, y te seguro que yo no cambiaría de un solo momento, ahora sí que, ahora dígame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en vida, no supo por tu querer, y te sirvo también, y te seguro que no cambiaría de un solo momento, que yo estoy viviendo ahora sí que. Gracias Susana, muchas gracias, chau, 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 chau.